En el avance semanal de Mi Camino es a Marte tenemos a Memo que le dice a Amparo que llegó la hora de sincerarse con la señora Daniela sobre la verdad de su hija. En este momento parte hacia donde está Daniela para contarle todo. Entonces parece que mientras trata de hablarle hay algo que le llama la atención a Daniela y tienen que ir a revisar los dos qué es lo que está pasando. Así que Daniela y Memo pasan a estar atentos a Isabela que se encuentra saltando en un trampolín pero lo hace de forma tan fuerte que sale descontrolada y ocurre que cae en el borde de la alberca y cae luego dentro de la alberca para luego flotar durante unos segundos. Luego cuando es rescatada es llevada hasta urgencias donde vemos que se habla de ella como si fuera lo más importante para Fausto sin saber la verdad de Isabela ni de lo que es capaz Fausto. Luego vemos que Isabela llega hasta el limbo donde se encuentra con alguien muy especial que intenta guiarla de regreso aunque Isabela quiere en realidad ir hacia la luz pues la voz le dice a ella que todavía no es el momento para irse. Entonces una pregunta que llega es ¿tendrá Fausto algo que ver con ese trampolín? Porque es bastante sospechoso que ella haya caído de esa forma. Además de esto ¿quién es la persona que guía a Isabela? Parece ser bastante claro quién es. Luego esto es que a pesar que Memo salve a Isabela es Fausto la persona que va a convencerla a ella que su verdadero padre la abandonó y que no tiene ningún corazón como para cuidarla en ningún otro momento de la vida. Pues ven que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!